La Liga de Tenis de Bogotá está en búsqueda de nuevos talentos. Para ello, niños y niñas de edades de 4 a 10 años que nunca hayan jugado al tenis, podrán hacerlo totalmente gratis la primera mensualidad. El segundo y tercer mes tendrá el descuento del 50% en el valor de la tarifa vigente. La idea nace de querer fomentar el deporte, querer fomentar en este caso el tenis, y qué mejor motivo que arrancar con los niños de 4 a 10 años, que es donde están iniciando, donde queremos empezar a formarlos, y es la mejor edad para aprender a jugar tenis. Se seleccionarán 120 niños que gracias al juego desarrollarán habilidades motrices, disciplina y dedicación por el deporte y para la vida. La Liga de Tenis de Bogotá cuenta con un equipo de profesionales entrenados para compartir sus experiencias. Porque queremos arrancar con niños de cero, no queremos que se nos vengan los niños de otras escuelas, queremos fomentar el deporte, ayudar a la industria del tenis, que tengamos más chicos jugando tenis. Entonces por eso queremos niños que nunca han jugado tenis, para también brindarles la oportunidad y ayudarles en este proceso. Gracias a esta convocatoria varios niños podrán cumplir sus sueños y demostrar su talento. Desde el 3 de septiembre se preparará a estos jóvenes que serán las promesas del tenis capitalino.